La concejala de Hacienda, Elvira Jiménez, ha calificado como muy importantes las modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en las ordenanzas municipales que posibilitarán que los ciudadanos accedan a más bonificaciones. En lo que respecta a la gestión de las multas de tráfico, la concejala también quiso aclarar que las multas de tráfico, según la ley tributaria, no se pueden fraccionar y que la gestión de estas está delegada en la Diputación Provincial según convenio firmado con la misma, desmitiendo así las declaraciones de la portavoz socialista. Quisiera desmentir el comentario que hizo la portavoz del Partido Socialista diciendo que a partir de ahora todos aquellos padres que solicitaran una beca o que solicitaran alguna bonificación en el Ayuntamiento tendrían que pagar las tasas. Yo quisiera decirles que ya la ordenanza reguladora número 7 contempla esa exención. Es decir, estarán exentos del pago los certificados exigidos por el Ayuntamiento para la utilización de la propia entidad. Por lo tanto, quiero desmentir el comentario que hizo la portavoz del Partido Socialista diciendo que a partir de ahora los padres que soliciten una ayuda al alquiler, que soliciten una beca o cualquier ayuda ante una Administración tienen que pagar. También se hizo en el Pleno otro comentario donde se hablaba del tema de las multas de tráfico. La Ley General Tributaria establece que las multas de tráfico no pueden fraccionarse porque la ley así lo establece. Y eso es lo que hemos recogido en nuestra ordenanza general. Pero asimismo quisiera desmentir el comentario que hizo la portavoz del Partido Socialista donde en el convenio que el Partido Socialista firmó delegando lo que eran los tributos en el Servicio Provincial de Recaudación, se establecía que la gestión de las multas de tráfico única y exclusivamente los gestionaba el Servicio Provincial de Recaudación. Por lo tanto, los fraccionamientos no los concede el Ayuntamiento, los concede en este caso el Servicio Provincial de Recaudación. El miércoles 1 de febrero se abre el plazo de solicitudes para acceder al Plan de Empleo para Colectivo en Emergencia Social que se va a desarrollar a través de un convenio de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento. Chipiona, al igual que los restantes municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, en total 38 instituciones locales, se van a beneficiar de este programa que estará vigente hasta el año 2015. La Diputación Provincial será la encargada de la financiación de los 51 contratos que corresponden a nuestra localidad. El 20% del presupuesto se destinará a materiales y el 80% a salarios. El Delegado de Fomento e Inserción Laboral ha manifestado que esto no soluciona los problemas de paro existentes, pero ayuda a personas que están en situación de extrema necesidad. También ha informado que con estos contratos se va a acometer el pintado de los pasos de peatones y la señalización vial de las calles, con el objetivo de preparar la población para la temporada turística. Un día bastante feliz para, sobre todo, para aquellas personas que están deseando, aunque sea, trabajar algún tiempo. Hemos conseguido, desde la delegación de personal, firmar un convenio con la Diputación de Cádiz por el que vamos a poder contratar a 51 personas durante 15 días. Este colectivo, que se va a integrar dentro del Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social, este colectivo, decíamos, tiene que cumplir una serie de requisitos bastante estrictos. Uno de ellos es que en toda la unidad familiar no van a poder tener ingresos de más de 300 euros, porque, precisamente, lo que se busca es que aquella gente que está en total emergencia social y en exclusión prácticamente inmediata puedan acceder, por lo menos, a estos 15 días que le den algún tipo de respiro. Con estas contrataciones vamos a ejecutar un proyecto que es el pintado de todos los pasos de cebra de Chipiona e intentar también pintar toda la señalización vial de nuestras calles, que, como sabemos, están bastante poco uniformes, podríamos decir, a la hora de estar unas y otras. Vamos a intentar que nos llegue al máximo. Es un proyecto que viene financiado al 100% por la Diputación, con lo que tiene coste totalmente cero para nuestro pueblo. Tanto el personal como los materiales vienen pagados por Diputación, por eso digo que es totalmente a coste cero. Y, como decía antes, es un día bastante feliz dentro de lo que cabe, porque, aunque no son muchas plazas y no vamos a poder llegar a todo ese colectivo de desempleados que hay en Chipiona, que, como sabemos, va creciendo mes a mes porque la situación sigue siendo de crisis total, pero, por lo menos, aliviar a algunos de ellos y también recalcar que es el primer paso de este proyecto, PECES, que se llama, que será agrandado y será complementado con otros proyectos en breve, según nos anuncia la propia Diputación, como puede ser el PEC, que es el Plan de Empleo Turístico, o el PEC, el Plan de Empleo Cultural, que también seguro que nos traerá algún alivio a nuestra localidad. El alcalde ha destacado el doble beneficio que aporta este tipo de programas, tanto para las personas en situación de necesidad, como para la población que puede atender obras y servicios muy necesarios. Bueno, yo, antes que nada, felicitar, como no, al delegado de personal por conseguir que Chipiona pueda beneficiarse del Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social, el PECES. Es un plan que nace desde Diputación, que en principio tenía previsto el Poderno dar la posibilidad que 30 personas pudiesen estar trabajando durante 15 días, y me consta que el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho desde la delegación de personal y desde la delegación de fomento económico de nuestro ayuntamiento, pues ha conseguido cambiar un poco la dinámica y que Diputación nos admita algunas de las peticiones que se hacían desde nuestro ayuntamiento para que hoy sean 51 personas las que se puedan beneficiar de este Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social. Estamos hablando de un momento difícil que estamos viviendo, pues no solo nuestro pueblo, sino todo nuestro país, pero concretamente nosotros estamos aquí y tenemos que defender a nuestros ciudadanos y a nuestras personas que están más cercanas, y entendemos que el haber conseguido que 51 personas tengan posibilidad de poder trabajar durante 15 días, pues hay que felicitar, como no, al delegado y a la delegación de personal y de fomento económico de nuestro ayuntamiento. Hasta la fecha se le ha ido dando la posibilidad, con los distintos planes de empleo, de poder tener a personas trabajando, pero yo creo que este Plan de Empleo en Chipiona marca un antes y un después. Cuando se solicita el que puedan dársele el trabajo a 51 personas, no solo se le solicita que se puedan beneficiar 51 personas, sino que se le da la opción a que el pueblo de Chipiona pueda beneficiarse también del empleo de estas 51 personas, porque hasta la fecha se empleaban a las personas y se intentaban ubicar donde buenamente podían. En este caso no se va a hacer así, sino que se ha designado una cantidad de dinero, concretamente unos 10.000 euros para material, y ese material entendemos que al ser muy poquita cantidad de dinero, la que se puede emplear en material y en maquinaria, pues con ese material lo que hemos hecho es dedicarlo solo y exclusivamente para la compra de pintura, para mejorar el estado de los pasos de cebra, los pasos de peatones y para lo que es todas las señalizaciones de los viales de nuestro pueblo. Por tanto, las 51 personas se van a dedicar solo y exclusivamente para el pintado tanto de los badenes como de los pasos de peatones, como de la señalización vial de nuestro pueblo, y creemos que al final vamos a obtener un beneficio que no solo lo van a obtener esas 51 personas que se van a ubicar en estos trabajos y que se van a beneficiar de poder trabajar durante 15 días, sino que al final toda nuestra ciudad se verá perfectamente embellecida con el pintado de nuestras calles, con el pintado de nuestros badenes, y por tanto creo que conseguimos dos beneficios, uno directamente a las personas que van a trabajar y otro directamente a nuestro pueblo. Creo que tenemos que hacer, gestionar bien el dinero, el poco o el mucho dinero que pueda venir a nuestra ciudad y sacarle el mayor beneficio, no solo como decía, para las 51 personas, sino para todos nuestros ciudadanos. Las personas interesadas deben dirigirse desde el 1 de febrero a la Delegación de Bienestar Social, calle Larga 64. El requisito fundamental es que la unidad familiar no puede percibir más de 300 euros mensuales. El portavoz del Partido Socialista, José Antonio Sotomayor, se ha congratulado hoy por la publicación del decreto de regularización de viviendas de la Junta de Andalucía. En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un decreto que va a permitir que todos aquellos vecinos de nuestro municipio que tengan viviendas en suelo no urbanizable, en suelo rústico o en suelo urbanizable, en suelo sectorizado, pues a partir de ahora inicie lo que es un procedimiento de regularización de sus viviendas que permitan llevar estas viviendas desde la ilegalidad o desde la irregularidad a la legalidad. Gracias al trabajo que han hecho nuestros compañeros desde la Consejería de Ordenación del Territorio en la Junta de Andalucía, gracias al esfuerzo pionero que hizo la legislatura pasada nuestro gobierno socialista encabezado por Manuel García Moreno donde estuvimos muchísimo tiempo haciendo hincapié en la Consejería de Ordenación de la necesidad de establecer algún tipo de medida para regularizar la situación, no solamente de Chipiona sino de muchos municipios. Ese esfuerzo que hizo la anterior corporación en el polo de Chipiona ha permitido que en el día de hoy tengamos publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía lo que es el decreto de regularización de los asimilados a fuera de ordenación. Entendemos que es una noticia muy importante para el pueblo de Chipiona. Chipiona tiene una realidad, tiene muchísimas viviendas en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable. Pues bien, esas viviendas, a excepción de las que se encuentren en suelo calificado de especial protección o aquellas viviendas que se encuentren todavía en un proceso judicial, todas las demás viviendas van a poder ser regularizadas. Se establece claramente el procedimiento a partir del cual todas esas viviendas van a poder tener sus escrituras y van a poder ser inscritas en el registro de la propiedad asimiladas a fuera de ordenación. Por su parte, la concejal María Navala ha considerado hoy que el acuerdo con la UTE de Chipiona se llega tarde y mal. Pensamos que se llega tarde y mal porque para finalmente asumir una parte de la plantilla, la empresa municipal, eso se podía haber hecho muchísimo antes. Tenemos que recordar que el Partido Popular lleva gobernando siete meses y eso no ha sido una negociación con la empresa de la recogida de basura. Finalmente esa es una opción que podía haber tomado el alcalde justamente el día después de haber sido nombrado al alcalde porque ya según él tenía que hacer algo con este tema y veíamos innecesarios los diez días, once días que se ha llevado de huelga la recogida de basura y el daño que se le ha hecho a la población. Y más haciendo esas imágenes que han llegado a medios de comunicación que para nosotros pues ha dado muy mala imagen del pueblo de Chipiona. También decir que ese ahorro que se está vendiendo es incierto, lo único que se hace es que se quita del contrato de la UTE, de estas dos empresas que conforman la UTE y lo que se hace, esos dos millones de euros se cargan al ayuntamiento y a las arcas municipales que desde el Partido Socialista pensamos que eso no va a ser una solución, eso va a hacer cargar más de temas de pago en temas de personal al ayuntamiento y que quizás pueda ser una problemática para el día de mañana no solamente ya para los trabajadores que recogen la basura sino incluso para el personal del ayuntamiento. La Diputación de Cádiz avanza en la creación de sistemas informáticos para agilizar el trabajo de los ayuntamientos. Hoy se ha presentado en el Palacio Provincial la nueva aplicación para gestionar los servicios y procedimientos que se afrontan desde la asesoría jurídica, una herramienta que se pone a disposición de los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes. El diputado provincial, Antonio García Ortega, ha presentado el nuevo medio a alcaldes y secretarios. En el desarrollo de esta aplicación han participado el área de presidencia y coordinación de diputación a través del servicio de asesoría jurídica, la entidad pública Epipsa y la empresa externa Diabansi. La Junta de Andalucía financia esta iniciativa que ya está disponible en el repositorio de software libre que comparte la Administración Autonómica y las diputaciones andaluzas, una suerte de contenedor donde se alojan herramientas informáticas del que se surten las administraciones para agilizar sus tareas con más eficiencia y menos costes. Los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes requieren la asistencia de diputación en diferentes facetas técnicas, consultas urbanísticas, económicas y jurídicas, entre otros ámbitos. La aplicación informática presentada hoy agiliza la relación en asuntos jurídicos gracias a un sistema que reporta transparencia y seguridad. Alcaldes, alcaldesa y titulares de secretaría, así como las personas en quienes deleguen, podrán conocer el estado actualizado de los expedientes, seguir las actuaciones de los letrados asignados a cada caso, descargar documentación y estar al corriente de la evolución de cada procedimiento. La entrada en servicio de este sistema ha requerido una abundante recopilación de material. Por ejemplo, contiene 360 modelos de documentos que pueden validarse mediante firma electrónica o manual y se han digitalizado 4.580 expedientes, que es la cifra acumulada desde el año 87. De este volumen de expedientes se derivan 24.500 documentos y 29.900 actuaciones, entre sentencias, resoluciones, autos, etc. Las incidencias diarias que vaya incorporando la asesoría jurídica de diputación estarán accesibles al instante para los representantes autorizados de los ayuntamientos.